Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces pop. La venganza de los electroalces pop. Las series de Marvel para Disney Plus ya se están preparando para su producción, con ello nos han estado revelando grandes cosas, y el futuro de Spider-Man nos sigue dando grandes noticias de lo que le depara, un personaje que está por comenzar una nueva etapa de sus aventuras. Y por eso en este video te traemos masivas noticias del futuro de Spider-Man, de Loki la temporada 2 y de Armor Wars. La carrera de Spider-Man de Tom Holland está en ascenso, es un actor de tan solo 25 años de edad, pero con un futuro grande por delante. Su personaje ha cobrado gran relevancia, y después de terminar su primera trilogía en el universo cinematográfico de Marvel, se ha hablado abiertamente, tanto por parte de Marvel como por parte de Sony, que se quiere seguir trabajando, por lo menos por una nueva trilogía. Pero el propio actor ha hablado hace poco de lo que él quiere sobre su futuro dentro de la franquicia, seguramente ya está curado de tantos espantos, y no le gusta hablar mucho de lo que aún no se revela de los proyectos de estos dos estudios. Pero había estado circulando por internet una declaración del actor, donde había mencionado que no quería seguir interpretando el trepamuros, después de cumplir sus 30 años. Pero recientemente en una entrevista fue mucho más abierto al respecto, nos aclaró un poco más sobre su futuro como Spider-Man, de hecho hasta reclamó un poco sobre que la prensa lo había malinterpretado en una declarativa previa, después de que como mencionamos, el internet se inundara de rumores de que el actor no interpretaría el papel una vez más, ya que llegaran sus 30 años. Y fue en una entrevista con Squire Middle East, donde Holland se vio obligado a descartar las especulaciones sobre su futuro una vez más, pero esta vez agregó que cuando deje de interpretar a su personaje, le encantaría poder pasar la estafeta a Miles Morales o a una Spider-Woman. Lo que básicamente estaba tratando de decir es que si tengo 30 años y sigo interpretando a Spider-Man y no le he pasado la batuta a Miles Morales o a Spider-Woman o a algo más diverso, entonces habré hecho algo mal en el sentido de los deberes que tengo con el personaje. No como si estuviera interpretando a Spider-Man en mis 30s es que soy un fracasado. El universo de Marvel que ya lleva más de 12 años, no ha tratado de reiniciar a los personajes que ya dejaron su universo, por el contrario vemos un patrón de tratar de presentarnos a esta nueva generación. El ejemplo más claro lo tenemos con el Capitán América, que tras el retiro de Steve Rogers ahora es Sam Wilson quien porta el título. Lo mismo parece que sucederá con Black Widow que ahora será un título para Yelena Belova, esto tras la triste muerte de Natasha Romanoff, pero esto hace sentido que Tom Holland también quiera pasar su estafeta en el momento en el que ya está por dejar de interpretar a su personaje. Nos presentan dos buenas opciones, una de ellas que ya se ha estado hablando mucho es que será en la introducción de Miles Morales, en el cual ya hasta se ha mencionado de un posible actor que es Jaden Smith, quien hasta estuvo bromeando en redes sociales de esta posibilidad. Un Peter Parker siendo un mentor para Miles Morales es algo que muchos insiders han hablado que parece ser el camino para el personaje, así que quizá para la última película de la trilogía del trepamuros es que terminen de desarrollar esta relación para finalmente pasar la estafeta del arácnido favorito de todos. La otra opción que sugiere Tom Holland es un Spider Woman, y esta es una opción interesante y quizá hace algunas semanas no parecería tener ningún fundamento, pero ahora parece mucho más concreta y probable. Además de que vemos una tendencia de Marvel por querer personajes más femeninos, hay otra manera en que podría haber una conexión con todo esto, y es que hay fuertes rumores de la llegada de Madame Web con su propia película, y una de las versiones del personaje que conocemos es la de Julia Carpenter que es un Spider Woman, pero esto apenas está por verse. La verdad esta declaración de Tom Holland no se siente como una casualidad, Holland debe de saber bien los planes del estudio y seguramente sabe en qué dirección van los personajes, finge desconocimiento, pero más bien se siente que no se estaba tratando de dar pistas de hacia dónde dirige la cosa. Y retomando la noticia de Madame Web, Dakota Johnson ahora confirmó a través de su cuenta de Instagram en una de las historias que será Madame Web. Lleva algunos días que se ha vuelto tendencia a todo este proyecto en el que está trabajando Sony en una película sobre Madame Web, y ahora esto se confirma con una telaraña dentro de las historias de Instagram de la actriz. Cassandra Web, mejor conocida como Madame Web, fue presentada en la década de 1980. A diferencia de Spider-Man, Madame Web es una mutante con varias habilidades que incluyen telepatía, proyección astral y clarividencia, lo que la hace increíblemente poderosa. El personaje nació ciego y tiene una condición llamada Miastenia Gravis que afecta varios músculos alrededor del cuerpo. Cassandra está paralizada debido a su condición y depende de su máquina de soporte vital en forma de telaraña y de verdad que es un personaje bastante interesante. Aunque todavía no se ha confirmado nada oficialmente con respecto al personaje de Dakota Johnson, esto al menos sugiere que tiene buena posibilidad. Actualmente hay muy pocos nombres confirmados para este proyecto, solo se sabe que los escritores Matt Sasama y Burke Sharpless, de quienes se dijo que estaban escribiendo el guión cuando se anunció por primera vez el proyecto, junto a ellos dos, S.J. Clarkson, conocido por proyectos como Jessica Jones y Los Defenders, será quien dirigirá a Madame Web. Por lo general se ve a Madame Web como una mujer mayor, lo que hace que la selección potencial de Johnson sea una elección extraña para el papel. Esto podría sugerir que el personaje no vaya a interpretar a la versión más conocida de Madame Web. Y es que recordemos que en los cómics este personaje murió y le pasó sus poderes a una Spider-Woman Julia Carpenter. Aún tenemos que esperar una confirmación oficial, tanto de la participación oficial de Dakota Johnson, como más información para saber qué es lo que Sony quiere hacer con el personaje. Y por otro lado tenemos más actualizaciones de las series de Disney+. Uno de los proyectos más misteriosos dentro de esta plataforma está siendo Armor Wars. No sabemos muchas cosas y hasta el momento se espera que tenga un estreno en el año 2023. Armor Wars asumirá el legado de Tony Stark de Robert Downey Jr., mientras Don Cheadle, también conocido como Rhodey o War Machine, será el protagonista que tendrá la misión de recuperar la tecnología de Tony Stark. La última vez que vimos al personaje fue en la serie de Falcon and the Winter Soldier cuando acudió al evento del Capitán América. Es un personaje que al igual que Hawkeye y Black Widow, después de haber estado en el universo cinematográfico de Marvel desde hace tiempo, es la primera vez que se le da un proyecto en solitario como la figura central. No sabíamos mucho de esta producción, pero ahora gracias a Lizzie Hall de My Cosmic Circus, quien fue el que tuiteó que Armor Wars se filmará en otoño del 2022. Esto fue en respuesta a un tuit que decía que la próxima serie protagonizada por Don Cheadle se firmaría a partir de mayo. Lizzie Hall aclaró que ahora se espera que la producción comience en este año, en octubre-noviembre en Atlanta, Georgia. Este comienzo de filmación de octubre-noviembre aproximadamente para Armor Wars todavía está lejos, aunque sinceramente tiene mucho sentido. Esta serie junto con Ironheart y Secret Invasion formarán parte de los próximos proyectos del universo cinematográfico de Marvel que se van a estrenar en Disney+. Ya sabemos un poco del calendario de series que tendrá Disney Plus para el 2022 de Marvel, pero apenas ahora se está comenzando a esclarecer qué es lo que sucederá en el 2023 en la plataforma. Con el rodaje de Armor Wars a finales de este año, es probable que signifique que llegará después de que finalice el mismo 2023. La otra serie que actualmente se está filmando es la de Secret Invasion en Londres, y está proyectada para estrenarse a principios del 2023. Por esto tiene sentido que Armor Wars llegue para finales del 2023 o inicios del 2024. No sabemos del todo cómo será esta aventura, porque el cómic del mismo nombre solía tener de protagonista al mismísimo Tony Stark. Lo que suponemos es que ahora sea Rhodey quien vaya en búsqueda de todos los antagonistas que terminaron por robar toda la tecnología Stark, y con su filmación ya en camino, seguramente pronto comenzaremos a saber más de la serie. Finalmente tenemos novedades de la segunda temporada de Loki, una de las series que nos dejó un final de temporada súper enigmático, donde es claro que necesitamos una continuación a la temporada. En la serie, uno de los personajes secundarios más interesantes fue la jueza de la TVA, Rabona Renslayer, interpretada por Gugu Mbata Row. Lo último que vimos de su personaje en el final de la temporada 1 fue que Renslayer estaba entrando en un portal mientras aceptaba su propósito y su nueva búsqueda de libre albedrío. Su papel para la temporada 2 sigue siendo un misterio desde que la serie se renovó en julio del año pasado, pero en una entrevista reciente con Good Morning America, Mbata Row reveló que ella estará en la segunda temporada. La actriz dijo lo siguiente, Fue breve sus comentarios al respecto, pero con ellos nos comienza a revelar que su personaje será parte de la trama. Algo con lo que podemos empezar a especular al respecto es que su viaje a través de este portal de algún modo la llevaría a encontrarse con alguna de las versiones de Kang el Conquistador. Recordemos que al final de la serie Loki vio la destrucción literal de la línea del tiempo del universo cinematográfico de Marvel, una gran cantidad de caos y la revelación de una de las versiones de Kang el Conquistador interpretado por Jonathan Majors. Si tomamos en cuenta que dentro de los cómics Renslayer y Kang el Conquistador tuvieron una relación romántica, esta podría ser revelada para esta segunda temporada de la serie. De algún modo sospechábamos que Renslayer trabajaba para alguien más dentro de la TVA. Ahora al atravesar su portal podría ir para su encuentro. Renslayer ha sido un personaje convincente hasta ahora en el corto periodo de tiempo que la vimos en la temporada 1 y su amistad con Mobius en Mobius de Owen Wilson fue definitivamente lo más destacado de esta serie. La trágica evolución de esta relación en particular también podría ser algo más abordado en la temporada 2. La temporada 1 nos dejó con muchas cosas emocionantes, no solo con el personaje de Loki sino con el resto del elenco y realmente estamos muy emocionados de ver cómo las cosas continúan evolucionando con todos ellos. Queremos seguir viendo más y ya no podemos esperar para que la segunda temporada se estrene. Aunque de igual manera si te interesa conocer 7 cosas que debemos de ver en Spider-Man 4 y toda su siguiente trilogía, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.